Soy nacida acá, en el pueblo, mis padres nativos de acá también, y bueno, crecí toda mi infancia y mi adolescencia y sigo acá. Purmamarca es un pueblo muy pueblo a nivel paisaje, estamos a 65 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Purmamarca hace 5 años de que se declaró Patrimonio de la Humanidad, ha crecido mucho en turismo. Creamos nosotros un emprendimiento familiar que es para el turismo. Este emprendimiento es realizar los viajes desde Purmamarca a Salinas Grandes. En su inicio fue con camino de tierra y ahora actualmente está todo pavimentado. Tardamos entre 3 horas y media a 4 ida y vuelta. El cerro tenemos 7 colores que se manifiestan en el hierro, el cobre y la arcilla, que es lo rojo. Lo ves todos los días de diferentes colores cuando llueve. A veces cuando llueve le notan más los colores, cuando está frío más opaco, o sea, se diferencia. Pero después no, el andar de todos los días ya es el hecho que nos gusta salir, caminar tranquilos. Valorar los cerros más que nada, que lo tenemos. Valorar cultura, creencias, historias que tenemos acá del pueblo. Yo cuido esto por lo que creo que tenemos toda una historia vivida, criada, nacida, todo acá, ¿no es cierto? O sea, no dejaría que se, más allá de nuestras calles de tierra, que ingrese un pavimento, porque la tierra es de lo que nacemos y a la tierra volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!